Chau a todos, ¿cómo están? Espero que... Ay, yo me trabé. ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! Chau a todos, ¿cómo están? Espero que va bastante bien. Hace tiempo que no jugaba a esto, ¿eh? A esto que algunos llaman la vida real. Porque Resident Evil 4 sí que me lo he jugado. No siempre, pero eventualmente siempre regreso a él. Así como con las drogas. No, es broma, gente. Digan no a las drogas. ¿Qué hablaba de drogas al principio del video? Gente, vamos a continuar con la campaña de Resident Evil 4. Que, por cierto, la juego desordenado. Porque no llevan coherencia a los capítulos. No, en serio. En el primer video empiezo en el principio. Y luego a los 5 minutos ya estoy en el final del juego. Una cosa bastante extraña. ¿Pero quién le importa? Vean, es Trunks. Puto Trunks. Ahí dice cargando. Con las letras todavía del Dragon Ball Z. Y hablando de Dragon Ball Z, ahí dice... Pero está todo estirado a la verga. Porque ni siquiera es del juego, obviamente. A ver, a ver, a ver. Tranquilos, tranquilos. Esto lo tengo ya solucionado. Algunos centímetros más tarde. ¿Qué? ¡No! Es que tirado no tengo solucionado. ¡Ayuda! Tiene que ser una broma, eh. Tranquila, la tengo todo bajo control. Solo no la cagues, ¿sí? Dale a ese de la guitarra. ¡No le puedo dar, cabrón! ¡Uf! La puta madre. Men, son mitad de Ines, mitad de animatrónicos. Vale, tranquila, tranquila. Se tropezó solo, es un idiota. Así ha estado mi día. Fui a prisión. Perdí a la chica de mis sueños. Y me dieron una golpiza de lo lindo. Listo, muerto. Como te dije, todo está controlado acá. Ya, muérete, cabrón. Si no, no perdió nada de vida. ¡Qué pedos! Alta hacker, eh. Le voy a decir al administrador. Píbeselo a Bruce Winchill. ¡Órale, tranquilo! Que te explotan los circuitos de animatrónico. ¡Uf! Papá, qué bueno que soy. Headshot desde Norcorea. Me llevas un tiro de sniper desde Oklahoma. ¡Uy, Dios! A ver si te fijas a la otra, eh. ¿Quién cae en las estúpidas trampas? Nadie cae en esta chingadera, solo tú. Bien hecho. Vale, gente. ¡Ah, la verga! ¡Volví a caer! ¡Soy un pendejo! Y a mí nadie me ayuda. ¡Ya está! ¡Puto que caiga en otra! ¡Ah! Volví a caer en otra. Tiene que ser una puta droga. No recordaba esto en mi defensa. Esto lo agregaron en la actualización de hace un rato. ¡No mames! ¿En serio? ¡Crashó! Güey, todos los juegos me crashean. Ya la gente no me va a tomar en serio. Vale, esta es la vencida. ¡Vámonos! Ah, es que cada vez que abro el mapa... ...se traba. Ni siquiera me preguntan por qué. 12 segundos después. ¡Puta, lo volví a abrir! ¡Soy estúpido! Total, ni siquiera necesito el mapa. No, ni mapa ni inventario. No se pueden abrir ninguna de las dos. Voy a tener que hacer un speedrun. ¿No puedes dejar atrás a Ashley? Siempre yo, todo yo. Ese güey me escupió fuego. Debería de estar en los semáforos. Vale, perdí más de la mitad de la vida por rescatar a esta pendeja. No puedes dejar a Ashley atrás, pero... ¡Ay, tiene que ser una puta broma, eh! Vale, morra. Déjate corto el pie. Estoy bien pinche mamado a la... ¿Es neta? Solo espero que esta sea la puerta, güey. Ni siquiera tengo la más mínima idea si era por acá, la verdad. Yo ni me recuerdo si a dónde era, güey. Pero creo que aquí ni siquiera era. ¡Ay, verga! Putos camperos. No puede ser, vamos a morir. ¿Sabes qué? Me arrepiento de haberte traído. ¡La verga! ¡Órales, tranquilos! Hay que deshingar, eh. Por favor, no me des... ¡No! ¡Sí me dio! Voy a morir. ¡Caja! ¡Qué gracioso! Todo sería más fácil si pudiese abrir el inventario y curarme. ¿Tú qué ves, eh? ¿Qué estás viendo? Los doy, aquí no era. ¡No mames! Hay un chingo de trampas. Espera, espera. No te muevas. No respires. Ok. Voy a luchar a esta casa, espérame. A ver, gente. Escucho ruido, pero no sé de dónde venga. Güey, si no te mueves... ¡Estúpido! ¡Espera un momento! ¿Qué? ¿Cuándo subió? Estabas muerto. Sí, ya me di cuenta. Gracias. Sí se puede. Lo único que necesitamos hacer es no morir. Bueno, no ser tan pendejos, de hecho. Yo juraría que... Te daré mi reloj si no me matas. Tranquilo, eh. Tranquilo. Yo juraría que por acá no es. Pero no me daba mucho caso. Pero vean nada más. Por eso morí, eh. Aquí están los camperos. Claro, ahora muestras tu verdadero rostro, ¿no? Vale, detrás de mí hay algo. No, no hay nada. Solo está Mecha. No, espera. Si hay algo, ¡muevete! ¡Órale! A escupirle fuego a su madre. ¡Uy, tú también! ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Tengo balas para todos. Literalmente, porque sí tengo balas ilimitadas. Guiño, guiño. ¿Ya no hay más? ¿Ya no hay más? Vale. Fácil. Como lo dije desde el principio. ¡Ese verga es mi ídolo a la verga! Vean eso, vean eso, güey. Una, dos, tres. Ya no sé cuánto después del tres. Seis. Escucho a más enemigos, pero no veo a nadie. ¡Ay, mi espalda! Listo, sube. Y cuando termines de subir, hazme el favor y mátate. Morra, es lo mínimo que puedes hacer. Tranquila, yo me encargo de esto. Con su permiso, señor. Vamos a la matanza. Leon, tengo malas noticias. Como por ejemplo, que yo no soy Leon. Ya te diste cuenta, ¿no? Eh, no, no pregunten qué pasó. Solo... Ya estoy en la venta. Solo no pregunten y vamos a repetir todo lo que acabo de hacer. Mientras tanto, yo voy a ahorrarles el camino, porque qué hueva. A ver, güey. Ni siquiera me acuerdo por dónde agarré. Alguien es... ¡Ah, la verga! Ya me dio... Se entraba por acá, donde estaban los camperos. Sentías por acá y luego bajabas aquí. Y le disparabas a ese pendejo. ¡You eat all my beans, nigga! Eso es lo que es un pendejo. Eh, pero es que las trampas son muy obvias y... Y no te las comes, güey. Claro que te las comes, güey. Solo confío en lo que digo, ¿sí? Así que más vale prevenir que lamentar. Vamos, por favor. Crucen los dedos, que esta vez no crashe el juego. Güey, me bajé tantos save datas que ni siquiera sé cuál es cuál. Ah, supongo que este es por... Eh, con ADA, ¿no? Ni siquiera tengo idea de qué es esto, güey. Cargar estos datos de juego, por supuesto que sí, bato. No sé qué me vas a cargar. Tal vez sean códigos de misiles nucleares. Pero, ahí voy. Ah, ok. Entonces... Entonces somos broset, ¿no? Por mí no hay pedo, eh. Bien, al menos acá sí puedo abrir el mapa. Pero estamos en una misión que ya me pasé. Y además se le ve el trasero. Así que voy a tener que hacer un zoom para censurar. Voy a la verga, vamos a buscar una misión que no hayamos pasado aún. Creo que esta parte ya me la había pasado también. Solo que con Leon, aunque no estoy muy seguro. Esperen, ¿qué carajos? Son los marcianitos dioses de la cumbia. ¡Ay, verga! No puede ser, bato. Un pinche pelón. ¿Ya no? Lo que muy salsas. ¡A la verga! ¡Qué bueno soy, ¿no? No saben la tranquilidad que me da poder curarme y abrir el inventario tranquilamente. A ver, chavos. Tutorial rápido de cómo mezclar tus hierbas o alias tu mota, ¿no? Primero tienes que hacer esto acá y luego así. Ojo y te cacha la policía porque ahí sí ya estarías en problemas. Ah, vean, es Pikachu. No me recordaba que lo tenía ahí, eh. A ver, exactamente hacia dónde era. ¿Era hacia acá o no era hacia acá? ¿O hacia dónde vergas era? No recuerdo. Además, ¿alguien sabe por qué estoy agarrando munición? Sí tengo munición infinita desde hace como un año. Vale, creo que no es por ninguno de estos lados. ¡A la verga, mi madre, verga, perro! Valeron, verga. Como dicen en mi pueblo, los aliens me la pelan. ¡Cógetlo! ¿Cógetlo? Cogétese a su abuela, no a mí, eh. Vale, alto, gente, esta misión ya me la pasé, ya me aburrió. Cambiémonos de esto. A ver, escoger un save data de acá es como abrir un huevo kinder sorpresa. No sabes lo que te va a tocar. A ver, consigue la muestra, sí, sí. La de VIH, ¿no? Bien, no recuerdo haber pisado nunca jamás esta misión, así que por el momento vamos a darle. Dice que difícil, dice que mis bolas. Vean cómo lo mato bien fácil. Y ti llama a casa. No mames, güey, ya muérete, son bromas. Tengo ganas de hacerle bullying a los aliens. ¡Oh, no, Kriptonita! Estás muerto. Vale, por aquí arriba hay un campero. Y acá hay dos novios. Aumentenme las cartas, gente. Voy a meterme un shotsazo. Si saben a lo que me refiero. ¡Oh, man! ¿Es en serio? Estás quemando mi casita del Minecraft. ¡Sigan cayendo, sigan! ¿Desde cuándo llueven aliens en el planeta Tierra? A ver si así como llueven aliens, me llueve el dinero. Espera un momento, ¿tengo que hacer algo o no sé? ¿Qué está pasando acá? No es normal que caigan tantos, o sí. Creo que eso era lo que tenía que hacer. A ver, con su permiso, voy a seguir matando a los alienígenas. ¡Oh, chucha! ¿Qué bien? ¿Cómo agarré tanto vuelo? Solo viene ese campero. Así recibes a tus invitados, hijo de perra. Vatos, creo que me están aventando piedras o algo. No sé qué está pasando. A ver, ya está. Era justo acá, como les dije desde el principio. Tenemos que activar esto y luego ya veremos. ¡Ah, güey! Se cierra la puerta justo detrás de nosotros. Eso es mala señal. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Tengo miedo! A la madre. Nada más centro ya me están esperando acá con armas. ¡No me jodan! ¿Es en serio? ¿Está bailando o qué? ¿Por qué no le doy? Yo creo que ahora sí ya les di a todos. Vamos a entrar por los búnkeres del Call of Duty. Y ese güey ni siquiera se lo espera, vean. ¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Wa! Coger munición para TMP. Ni siquiera me recordaba que era un huevo. Es un recuerdo muy bello, gracias. Ese huevo cambió mi vida completamente. ¿Y ese qué o qué? ¿Se cree mucho por tener una ametralladora o qué? ¡No! ¡Me mató de una! Pero ahora sí ya le tengo miedo. No, ¿desde acá? ¿Es en serio? Ya, ¿pa' qué? Mejor llégame, Diosito. Tengo que hacerle a Tomb Raider otra vez. Casi tan rápido como ustedes en la cama. ¡Rápidín, rápidín, rápidín, rápidín! Nada más dentro ya están lloviendo vergazos. ¿Quién fue? ¿Fuiste tú, idiota? Vale, ¿por dónde está el morro? Está por acá, ¿no? ¡Me lo voy a coger! Lo único que sé es que me mata al vato. ¡Ay! Espero que no me dé. Espero que no me dé. Vale, no me da desde acá. Recarga. Recarga. ¡Para ver! ¡Qué feo es eso! ¡No me va a dar! ¡Wey, ya! ¡Para! ¡Deja de ser tan puñetas! Ya está, lo maté. Se supone que no tenía que ser difícil, pero lo fue. Podemos terminar esto ya, por favor. Vale, va una. Falta otra. Y yo aquí campeando, ¿no? Solo esto. Ya está, güey. Te la lavas. Me largo de acá. Vale, esto parece un templo azteca. No tengo ni idea de dónde estoy parado ahora. ¡Qué verga! Es ese mentirio una bazooka. Tenía una bazooka. Ya no. Un helicóptero destruido. ¿Ah, sí? Porque yo juraría que es más como un pato. ¿Cómo fallé las primeras 70 balas? ¡Pinche gobierno puto! ¡Me hizo fallar todas esas balas! Ahora voy a soltar hasta acá, donde claramente me esperan un chingo de aliens para romperme la madre. Y crashea. Por supuesto. Y bueno, ya está, gente. Se calamos de llegar. Espero se hayan divertido bastante. Ya saben que pueden suscribirse al canal si aún no lo están. Y también puedes darle like a este video para entrar automáticamente a una rifa de estos calzones del Rayo McQueen para machos, que por supuesto yo también uso. Pueden seguirme en mis redes sociales Instagram, Twitter y Facebook para más contenido random. Y por qué carajo su Melo Simpson tiene manos de humano. Y también puedes seguirme en Twitch como Natalan para ver streamings de calidad. Y ya está. Eso es todo. Shut the fuck up. You're a fucking cunt. Shut the fuck up.